A ver, yo les voy a decir una cosa, tan se hicieron bien las cosas, fíjense lo que les voy a decir, tan se hicieron bien las cosas desde el origen, que si hubiésemos tenido gradas chafas, las gradas se colapsan. El patronato actuó responsablemente, previmos esta circunstancia de que se pudiera sobresaturar, por cualquier circunstancia, no solo con Santa Fe, claro. Me da mucho gusto que un joven guanajuatense, que ojalá ya no le creen estereotipos, que le den la oportunidad de demostrar su calidad y que nos sintamos orgullosos de que de donde viene haya logrado estar donde estar, ¿no? Entonces, eso es en lo que yo me quiero fijar. Y que jaló más de 100 mil personas, híjole, qué gusto me da. O sea, presidente, ¿es el recorte de 100 mil personas? No, no, 100 mil personas. A ver, este chavo, se quedó mucha gente fuera de la feria. Recordemos que gracias a la oportuna decisión de la feria, del patronato y de la dirección, se cerraron las puertas de la feria. Afuera de feria se quedaron más de 50, 60 mil personas que no ingresaron a la feria. ¡Qué padre! Me da gusto, o sea, eso no me da miedo. Me da mucho gusto que un joven que viene de la nada nos demuestre que con ganas, trabajo y tesón se puede salir adelante.